Gracias. Ok, con David Ricardo. Ok, entonces. Este, teoría de la distribución. Teoría de la distribución. Distribución. Ok, y todavía estamos en salarios. Ok. Salarios. Ok, a ver. Entonces. No olvidemos. No olvidemos. La conexión. La conexión. Que existe. Que existe. Entre la teoría. Malfusiana. De los nomatos. Y Ricardo. De lo de Ricardo. Ok, entonces. Nada más para ilustrar esto. Ejemplo. Cinco punto uno a. La población. La población. Aumenta. Aumenta. ¿Eso fue un grito? Describe el curso. Describe el curso. Del salario. De mercado. Ok. Ok, entonces. Este, ya. Mucha gente va a estar preparado abajo de aquí. Entonces, muere. Ok. Población. Población. ¿Cómo dice? ¿Le pido el ejemplo? Cinco. Cinco punto A. Cinco punto A. La población aumenta. La población aumenta. Ok. Siete disparos. Siete disparos. En el mercado laboral, ¿cuál curva se mueve? Palomo. ¿Demanda o oferta? La oferta. ¿Hacia dónde se mueve? Juan. Muy bien. La oferta laboral aumenta o se desplaza a la derecha. Oferta laboral aumenta, aumenta, se desplaza a la derecha, para que me entiendan. Ok. Entonces, déjenme agregar un supuesto aquí. Agregar un supuesto aquí. Este, supongamos, supongamos que al inicio, al inicio, W es igual a W en el salario de mercado es igual al salario natural. Siete disparos. Entonces, si al inicio eran iguales, ahora con la oferta laboral desplazándose a la derecha, ¿cuál es la relación entre W y W sub n? ¿Cuál es la relación? Dale por favor, Juan. Escoge una persona. Perales. Ok, Perales. ¿Me comentó un punto de laboral? ¿El salario de mercado es mayor que el natural? Bueno, si la oferta laboral se desplaza a la derecha. ¿Perdón? Esa es la derecha. Sí. Esa es la derecha. Muy bien. Muy, muy bien. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Ok. Entonces, sete disparos. Aquí entra la teoría Malthusiana. Ok. Este, Josué. ¿Los trabajadores van a tener más hijos o menos hijos? Más hijos. De hecho, van a tener menos. Ok. Ok. Según Malthus van a tener menos. Entonces, trabajadores, trabajadores, dejan, dejan de tener hijos. Ok. Eso es lo primero. Ok. Ok. Luego, el matrimonio, ¿lo van a posponer o se van a posicionar para casarse? Juan Ramón. Román. 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 Juan Román. Pues, supongo que lo van a posponer. Sí. Posponen el matrimonio. Ok. Eso, por cierto, es muy buen pretexto para posponer. ¿No? Ok. Posponen. 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 El matrimonio. El matrimonio. O. O. Se mueren de hambre. Bien bonita. La teoría Malthusiana. Ok. Entonces, si el salario de mercado está por debajo del salario natural, ya no están cubriendo sus necesidades básicas. Les dejan de tener hijos. Cierra la fábrica. Ok. Posponen el matrimonio. Ok. O. De plano se mueren de hambre. Ok. Entonces. Sente disparidos. ¿Qué le pasa a la oferta laboral? O su escogida persona. Puede ser en línea, puede ser aquí. Dariana. Dariana. ¿Qué le pasa a la oferta laboral? Pues ahí estamos suponiendo que disminuye como la población. Entonces termina disminuyendo. Sí. Muy bien. La oferta laboral disminuye. Disminuye. Ok. Entre paréntesis. Se desplaza. Se desplaza. Anda. Izquierda. Izquierda. Ahí está. Ok. Y ahora. Sente disparidos. ¿Qué le va a pasar al salario al mercado? Dale, por favor. Eso, te lo escogen a persona. Hipólito. Hipólito. Va a subir y supongo que va a subir hasta que llegue al igualdad. Hasta que llegue al igualdad. Muy bien. W aumenta. Exactamente. Eso. W aumenta. W converge nuevamente a W sub. Y eso es como las cosas funcionan en el modelo maltusial y en el modelo ricardiano. Sí. Es una implicación política muy importante de maltos. No ayudas a los pobres. No les da salido en tiempos. Es bueno que mueran. Porque el salario va a subir. Se va a equilibrar la población sola. Ok. Era algo muy, muy cruel de Maltos. ¿Se redujo la pobreza? Maltos. ¿Y dice que se redujo la pobreza? Sí. ¿Se murió? Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, Maltos fue el primero que nos hizo pensar. Hay una diferencia muy grande entre guerra contra la pobreza y guerra contra los pobres. Es muy diferente. Maltos nos hizo pensar en eso mucho. Ok. Entonces ya tenemos eso. Ejemplo 2A. Ejemplo 2A. Demanda laboral aumenta. Demanda. Laboral. ¿Puede cambiar el pizarrón, por favor? Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Es por avisarme. Ahí está. Ok. La demanda laboral aumenta. Describe el curso del salario de mercado. Describe el curso de la sociedad, de hecho. Vamos a ver en general. ¿Cómo lo puse aquí? Sí, es más bien sociedad. Un salario de mercado. Yo creo que para ahorita ya sepan cuál es la definición. Ok. Describe el curso de la sociedad. Ok. Entonces, te mando la palabra en un momento. ¿Por qué está bien? Aumenta. Ok. Entonces, este es disparo. Estamos suponiendo igual. Comenzamos con W igual a W natural. Entonces, ¿qué le va a pasar al salario de mercado? ¿Qué le va a pasar? Hipólito, escogí una persona. Diego, el fondo. Ok, Diego. Este, aumentaría el salario, el salario de mercado. Sí. W aumenta, aumenta. Y entre paréntesis, voy a jugar ahora. Es mayor a W sub m. Ok. Sean tres parios. Sean tres parios. Ok. Los trabajadores viven mejor. Trabajadores. 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 Pero viven. Mejor. Ok. Entonces, adivinemos qué van a hacer. ¿Van a tener más hijos o menos hijos? Más hijos. Se van a animar. Más. Hijos. Hijos. Ok. ¿Qué van a hacer con el matrimonio? ¿Lo posponen? Sí. ¿Va a ver? ¿Eh? Sí. ¿Va a ver? ¿Va a ver? ¿Va a ver? ¿Va a ver? Apresuran. Apresuran. El matrimonio. Sí, ya. El matrimonio. Ok. Muy bien. ¿Y qué más? No se mueren de hambre. Viven mejor. Ok. Viven mejor. Trabajadores más hijos. Apresuran al matrimonio. Ok. Sete disparidos. Eventualmente. Eventualmente. ¿Cuál curva se mueve en el mercado laboral? Eventualmente. La oferta laboral. Eventualmente. La oferta laboral. Aumenta. Ok. Sete disparidos. Ok. ¿Qué le va a pasar al salario del mercado? O suena. Disminuye. Disminuye. W. Ahora W. Está por debajo. W. O suena. Ok. Ok. Sete disparidos. Ahora. Adivinen qué sucede. Adivinen qué sucede. Trabajadores. Trabajadores dejan de tener hijos. Posponen matrimonio. Se mueren de hambre. Ok. Trabajadores. Posponen matrimonio. Matrimonio. Tienen menos hijos. Tienen menos hijos. Trabajadores. Trabajadores. Este muere de hambre. Muere de hambre. Sete disparidos. Oferta laboral. Oferta. Laboral. Disminuye. Disminuye. Sete disparidos. Como dijo Hipólito. W aumenta. Y W. Converge. W sub m. Eso es lo mismo. También pueden poner este fenómeno aquí abajo. Disminuye W. W. Converge. W m. Ahí también se puede tener eso. Pero es la manera en que amaltos y recados imaginaban que los salarios regulaban la población. Por eso, amaltos no quería ninguna intervención gubernamental. No quería ni salarios máximos ni salarios mínimos. No quería ninguna asistencia asociada a los pobres. Ninguno. O sea, deja que la población se regule sola. Es algo muy de amul de amaltos. Ok. Ya terminó una serie de pintarrones. Hay algo que quieran leer que no puedan leer. Hay algo que no hayan entendido. Ok. Muy bien. Entonces, déjenme cambiar los pintarrones. Me cambié de pintarrones. Y déjenme borrar aquí. Manten. En donde dice el 5. Segundo caminón. Dice curso. Curso de la sociedad. En sociedad. Es de la sociedad. Ok. Vamos a borrar. Maestro. El último recuadro del pizarrón derecho. Lo último que acaba de escribir. Dice. W aumenta. Y ya no alcanzó. Dice lo otro. En paréntesis. W. Converte. O sea, dirige hacia W suben. Ok. Ya quedó. Gracias. Por nada. No, no. Manten. Cuando hace. Cuando dicen que la población aumenta. También supone que eventualmente habrá más empleadores. Pues. Ahora aumenta la demanda laboral. Y aunque el efecto de los casos laborales es mayor. Y pasa lo que es. El efecto también es de ese pequeño efecto. Sí. Cosa que Maltos no veía. Maltos era súper catastrófico. Por ejemplo. Maltos decía. Todas las personas ahorran un poquito. No consumen todo. No gastan todo lo que ganan. Por ende. La economía siempre está al borde de la recesión. Y a veces cae en recesión. El único problema con ese argumento. Es que trabaja demasiado bien. Entonces. ¿Cómo explicas los aujes? Eso es muy de Maltos. Es muy catastrófico Maltos. Nunca lo. Nunca ve las cosas de una manera positiva. No, no. Aquí. Vamos a borrar. Este es un hombre que decía que la guerra era buena. Porque regulaba la población. Entre otras cosas. Ok. Entonces. Por medio del mecanismo Maltusiano. Por medio. Del mecanismo Maltusiano. Mecanismo Maltusiano. Maltusiano. W. Siempre converge. Siempre convergen. Con W subende. Ok. Entonces. David Ricardo. David Ricardo. Conecta. Conecta. Aumentos o cambios en la población. Cambios. Poblacionales. Poblacionales. Con la evolución. Con la evolución. De. La. Economía. Ok. Ejemplo. 5.2. Ok. Aumenta la población. Aumenta. La población. Es la misma situación. Pero la verdad es un poco diferente. ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede? A W subende. Salario maturado. Y. A la renta. Entonces. Esto lo voy a desarrollar con cajitas. Pero acá. Vamos a borrar. ¿Ya? Vamos a borrar. Vamos a borrar. Por cierto. En el examen. Noté que a algunos de ustedes. Este. Les gustaban tanto las cajitas. Que ponían muchas. El hombre inciso valía 4 puntos. Y ponían como 8 cajas. Estuvo bien. No. No sé por qué. No sé por qué. Entonces. Aumenta la población. Aumenta. Población. Población. Muy bien. Ceteris paribus. Ceteris paribus. Demanda. Del maíz. La demanda del maíz. ¿Qué le sucede a la demanda del maíz si la población aumenta? Este es hotel. Aumenta. Aumenta. Muy bien. Aumenta. Ahí está. Y de hecho. Aumenta. Ok. Entonces esto va a detonar los efectos. Le va a detonar los efectos. Ceteris paribus. ¿Qué le pasa al cultivo? Extensivo. Extensivo. E intensivo. ¿Qué le va a pasar si la demanda del maíz aumenta? ¿Qué le sucede? Dale por favor Juan. Aumenta. Aumenta. Muy bien. Cultivo extensivo. Intensivo. ¿Aumenta o aumenta? Porque puse cultivo. ¿Qué le va a pasar si la demanda del maíz aumenta? ¿Aumentan? No. Aumenta. ¿Sube? ¿Sube? ¿Sube o sube? No, sube. No, sube. No, sube. ¿Mande? No, sube. Aumenta. Ok. Que conste. No me regaña. Ok. Entonces ya. Ahí está. Ok. ¿Y ahora? Ceteris paribus. A ver si cabe todo aquí. Precio. Precio. Del maíz. ¿Qué le pasa al precio del maíz si la demanda del maíz aumenta? Juan, escoge una persona. Lady. Lady, dale. ¿El precio va a aumentar? Sí. Muy bien. Aumenta. Aumenta. Ok. Ceteris paribus. Lady, escoge una persona. ¿Qué le sucede al salario natural? Carlos. Carlos. ¿Por qué? La que quiere decir al negocio. Focima porque esa unidad. También aumenta. Aumenta. Muy bien. Aumenta. Aumenta. Ok. Muy bien. Ceteris paribus. ¿Qué le sucede al salario natural sobre el precio del maíz? Carlos. Escoge una persona. ¿Sara? Sara. Sara. ¿También aumenta? De hecho, acuérdate. Segunda mil, Ricardo. Disminuye. Disminuye. Esto se desprende nada más de la historia que cuenta Ricardo. Pero, como dijo uno de los compañeros aquí, a conveniencia. Perdona, conven. ¿Cómo se dice? Conveniencia. Conveniencia. Ok. Gracias. Disculpen la inmunidad. El cambio porcentual en el salario natural es menor al cambio porcentual en el precio del maíz. Ahí está. Ok. Ahora volvamos a esta cajita de cultivo extensivo e intensivo. Si aumentan ambos cultivos, ¿qué le va a pasar a la renta? ¿Qué le va a pasar a la renta? Sara Sofía, escoge una persona. Rubén. Ok. Rubén. Rubén. Debería aumentar, ¿no, ministro? La renta debería aumentar. Muy bien. La renta. La renta. La renta. Ok. La renta aumenta, pero el poder adquisitivo de los trabajadores disminuye. Ok. El poder adquisitivo de los trabajadores disminuye. Entonces, a los terratenientes les va bien. A los terratenientes les va bien. Pero a la clase más numerosa, pero a la clase más numerosa, trabajadores, numerosa, les va mal. Les va mal. Y este es el principio de la historia de horror que quiere contar la biblioteca. Es el principio de la historia de horror. Ok. Ahora vamos a hablar de beneficios. Pero déjenme borrar acá. Déjenme borrar por toda la plata. Nos vamos a brincar la discusión de teoría laboral de valor. Porque era una que no le gustaba a los alumnos. Y a mi modo de ver, no es lo más importante, David Ricardo. Y me urge terminar el temario. Me urge terminar el temario. Ok. Entonces, vamos a hablar de beneficios. Entonces, tenemos tres clases sociales, capitalistas, trabajadores y terratenientes. Entonces, tenemos tres remuneraciones. Renta, salario y beneficios. Vamos a ver qué sucede en beneficios. David Ricardo, David Ricardo, usa tablas, tablas, con cifras hipotéticas, hipotéticas, para amar, para amar, la trama del modelo, del modelo. Usa tres relaciones, usa tres relaciones causales, 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 en su pronóstico, pronóstico, final. Ok, entonces, la relación entre el precio del maíz, la relación, la relación entre población, población, precio del maíz, precio del maíz, y distribución de ingreso, y distribución de ingreso, eventualmente, eventualmente. Detienen, 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 detienen la economía, la economía. Esto, este, los ricardianos llamaron estado estacionario, estacionario. Y es algo así como el Ragnarok, económico. ¿Sí saben lo que es Ragnarok? Sí. ¿Qué es? La destrucción del mundo de la destrucción. Sí. La destrucción del mundo de la destrucción. De hecho, es la destrucción del mundo total. Pero sí. Es la destrucción. ¿Cómo era, profe? No escuché. ¿Ragnarok? No, Ragnarok. No, la destrucción. Ah, estado estacionario. Yo diría que querías aponer que todo el día. Sí, es cuando Loki finalmente es liberado y sus hijos comienzan a liberar una guerra contra todos los dioses de Asgard. Vamos a borrar aquí. Entonces, esa película que hizo Marvel, de hecho, no, si le hizo justicia al mundo. Es exactamente como va al mundo. Así es todo muy bueno. ¿Sí la veo? Sí. ¿Sí? ¿Se ha sonado mejor así? ¿Ahí está la serie? ¿Eh? ¿Ha visto la serie? ¿Netflix? No. ¿Netflix? Sí. ¿Hay una serie? Ah. Sí. ¿La que es una familia de los nuevos? Sí. Sí, no, no lo he visto. Eso no lo he visto. ¿Está bueno? ¿Lo que está bueno para el trato? Ya. Buenísimo. ¿Está bien? ¿No? ¿El trato? Ragnarok. De Thor. De Thor. Sí, ese es su obra. Sí, sí se acuerdan de una película que salió antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia. Jojo Rabbit. Muy bueno. ¿El director? Sí, sí. Jojo Rabbit. ¿Qué se hacía? ¿Qué se hacía? Sí, la hizo. Hitler. También fue el director de Ragnarok. No, no, no. Sí. Por lo salió muy bueno. Sí, sí. ¿Qué se hacía? Sí, el caso de una... Comería muy... Pero muy chido. Sí. Es muy bueno. Pero bueno, ya, déjenme hablar de Ragnarok. Muy bien. Vamos a seguir. Ahora sí, el modo ubicardiano. ¿Población aumenta? Sí, este es el Ragnarok económico. ¿Población aumenta? ¿Vamos a tu qué onda? Certe disparos. La demanda del maíz ya dijimos que va a aumentar. La demanda del maíz aumenta. Ok. Esto se va a alocar un poco. Las cargas se van a alocar. Ok. Entonces, Certe disparos. Precio del maíz aumenta. Eso ya lo sabemos. Ok. Ok. Ahora. Certe disparos. El salario natural. W sub m. W sub m. La renta aumenta. ¿Cuánto? Aumenta. Ok. Ahora, de este ladito. Certe disparos. Cultivo. Se extiende. Se extiende. Y se mantén. Sifica. Ok. Certe disparos. La renta aumenta. Eso ya lo sabemos. Ahora. ¿Qué le pasa al número de trabajadores que los terratenientes contratan? A ver. Todos los años. Aumenta. Acuérdense. Es la narrativa ricardiana. ¿No? Eso sucede. Empleo agrícola. Empleo. 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 Agrícola. Agrícola. Aumenta. ¿Verdad? Ok. Ahora. Certe disparos. Los pagos. Aterratenientes. Y trabajo. L mayúscula. Aumenta. Ok. Entonces, fíjense lo que está pasando. Los pagos aterratenientes y trabajadores aumentan. El salario. Aumenta. Estas dos flechitas. En el resultado. ¿Qué le pasa a los beneficios? Beneficios de los capitalistas. ¿Qué les pasa? De esa forma. Disminuye. Y la mejor opuesta. Disminuye. Los beneficios. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a los diputados? Ok. Voy a hacer una pausa aquí. Esta es la historia que cuenta Ricardo. Tiene un chorro de supuestos. Como ya notó Hipólito. No necesariamente tiene que suceder así. La diferencia entre Hipólito y David Ricardo es cuál? ¿Cuál la diferencia? Las épocas. El pensamiento. Ok. ¿Cuál es tu objetivo, Hipólito? Cuando estás examinando estos modelos. Es lo más objetivo posible. Sí. ¿Cuál es el objetivo de Ricardo? Están los pertenecientes. Uno tiene ese desbuelo. Entonces David Ricardo se va a poner bien. Ricardo va a decir no. Pasa exactamente así. Así tiene que pasar Ragnarok. Sí. Ragnarok tiene muchas partes así. No. Thor tiene que morir. Cuando pelea con la serpiente grande tiene que morir. Ok. Spoiler. No es como la película. Ok. Este. ¿Alguien quiere leer algo que no puede leer? En la película no se ve la serpiente. No. No sale la serpiente. Sale un demonio. Que también sale en el mito. Pero no. Profe. En el último párrafo. De la parte de beneficios. Dice la relación. En. En el. En el. En la parte. En el. En el disco. Sí. La relación. Entre población. Precio del maíz. Y distribución de ingreso. Eventualmente. Ese es el estado estacionario. Si lo hemos dicho no formalmente. Pero es como un Ragnarok económico. Es un eclipse económico. Ok. Ok. Déjame abordar. Un recuadro. Profe. El. El recuadro que está abajo de beneficios disminuye. Pagos. Hasta los tenientes. Y trabajo. Aumenta. Ok. Gracias. Por nada. Ok. Dejame abordar. Sí. Bueno. Esa película también. Tiene una de las mejores villanas que sacó Marvel. Hela. Sí. Hay dos villanos que. Hay tres villanos que me gustan mucho a Marvel. Adivina. Hela es una. Ya les digo. ¿Cuáles son los otros dos? ¿Tanos? ¿Tanos? Labarto. Ultron era. Ultron era uno de mis favoritos. Hasta que apareció. Killmonger. Ah. Muy bueno. El de Pantera Negra. Es muy bueno. En el de Iwari. Me gusta más. ¿Mander? En el de Iwari. Me gusta. ¿En el de qué? Es una serie animada. En el de Iwari. Ah. Y lo ponen ahí. Pero. O sea. Hacen más cosas. Ah. Ok. O sea. Bien. Es también. Ah. Ok. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Panos también me gusta. Me voy a jubilar. Formal. La disminución. Sí. Ya me gusta. La disminución. Sí. Voy a estar. Un planchito. La disminución. Los beneficios. Los beneficios. Proviene. Proviene. Puede cambiar el de pizarrón, por favor. Ah. Sí. ¿Cómo no? Yo creía que iban a comentar. Aquí. Ok. La disminución de los beneficios proviene de tres aumentos. Ok. El primero. Renta. Renta. El segundo. Salario. Salario. Y el tercero. Empleo. Empleo. Agrícola. Agrícola. Ok. Ok. Conforme avanza el tiempo. Conforme. La mejor. Conforme. Avanza. El tiempo. El tiempo. El poder adquisitivo. El poder adquisitivo. Bueno. De los trabajadores. De los trabajadores. 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 Disminuyen. Disminuyen. Como los beneficios. Como los beneficios. Beneficios. Los únicos beneficiados en esta situación. Los únicos. Todo esto. Beneficiados. Beneficiados. En esta. Situación. 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 Son los. Terratenientes. Son los terratenientes. Ok. Déjenme borrar. Porque ya. Más abajo de aquí. La gente va a para ir a correr. No, no, no. Aquí. No, no, no. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Vamos a borrar. A ver si. Yo siempre he tenido un sueño. Aquí en la facultad. Nunca se ha cumplido. Porque no. Requiere de cooperación con otra facultad. A mí me encantaría. Ven aquí. Están grabando por novar. A mí me encantaría. Que los alumnos de ciencias políticas. Tomaran intro a la micro conmigo. Pero que la tomaran aquí. Para que les diera. El shock cultural. Eso es muy interesante. Se supone que se lleva el micro. Todo el mundo de factura y de política. Dicen que. Ah, sí. Es un micro macro. Pero se va a hablar. Es un micro macro. Sí. Pero se sabía. Sí. Se les hace un poco picadado. Que ya tenemos que ver. Algo mucho que he visto. Apenas de ver. Que el costo de oportunidad. Da más a ver. Cómo se ve. Es un beso. Sí. Pero estaría muy. Bueno. Un shock. Y le diré. O sea. Estaba teniendo con un gran guión. O sea. Pero en términos de. De M. De P. De P. Y. O sea. En términos de P. O sea. Demostrar cuál es la demanda. Y ese no. No sé cómo. Sí. Sí. Sería muy interesante. Estamos a traerlos para acá. Y lo hago jugar con ellos. Para. Nos quedamos todos de acuerdo. Lo que entiendo. Sí. Y Polito dice algo como. Oiga profe. Los sacrificios humanos. Vamos a hacer estos humanos. Pues todos y serios. Y nos vamos a hacer. Todos traumados. El sable. Sí. El sable. Sí. Está bien divertido. Los dejamos todos traumados. Por vida. Ok. Entonces. Hablando de traumas. Ahora sí. Vamos a ver el terror ricardiano. A ver si no me cancela. Por andar diciendo estas cosas. Y no están en ojo. El chavo que checa los videos. Sí. El servicio social. ¿Por qué? El chavo que checa la chica. La chica. Totalmente. Sí. Es un medio aprendido de la proyectoría. Hay alguien que está revisando todo. Ok. Ahora. En 1970. En 1970. En 1970. Cuando yo tenía menos dos años. William. William. J. Vauna. Vauna. Interpretó. 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 El modelo. Clásico. Clásico. De hecho. Estaba interpretando el picardiano. Con. La gráfica. A mayúscula. Ok. Entonces. Esto va a estar. Un poquito difícil aquí. Voy a dibujar la gráfica. En este pintarrón. Ok. Y voy a empezar a explicarla aquí. Ok. Baumol. ¿Han escuchado hablar de William Baumol? No. No. Es de otra generación. Es de la generación de Samuelson. Pero cuando. De cambio. De cambio. Sí. Cuando yo era alumno. De la carrera. Baumol. Todavía era muy famoso. Ba. Baú. Baú. Sí. B-A-U-Mol. Baú. Vamos a borrar aquí. Sí. Sí. Era muy, muy famoso. Ok. Entonces voy a usar. Todo el pintarrón. Déjenme cambio. Déjenme cambio. A la larga pintarrón. Ok. Yo no sé qué tanto espacio voy a usar. Entonces voy a. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Ahora. El otro detalle. Vean cómo Baumol. Baumol. Le llamó ese modelo al clásico. Esa es una indicación de lo predominante que fue David Ricardo. El predominó. El dominó. O sea, para muchos economistas es un modelo clásico. No nada más el cardeano. Ok. Eje vertical. Eje horizontal. Cero en el origen. Dejen espacio a la izquierda. Dejen espacio abajo. Ok. Muy bien. Voy a poner. L. El eje horizontal. Y. Depende de L. El eje vertical. Esto lo voy a explicar. L. Claro, es trabajo. Y. De L. Es producción agregada. Producción. Ok. Ok. Lo primero que quiero incluir. Es esta recta. Ok. Es. Es su N. L. Esa es la recta del salario natural. Ok. La recta del salario natural. Luego. La producción. Tiene retornos ejercientes. Entonces va a tener esta forma. Conca. Esa es la recta del salario natural. Esa es la recta del salario natural. Voy a dibujar esto con azul. Ok. Hay otra. Producción agregada. Menos. Deja. Esto bien. Valor de la producción total. Menos los pagos totales. De la recta. Empieza igual. Y es cóncava. ¿Qué es lo que se hace? También está. Y es tímido. Que depende de mí. Ok. Ok. Entonces. ¿Cómo va a funcionar esto? Ok. No sé. 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 Ok. Entonces. Vamos a ver. Entonces. Voy a empezar en L sub cero. Ok. En L sub cero. En esta distancia. Esta distancia. Con las flechitas. Es C-C-M. Claro. Super índice cero. Son los pagos totales. A los trabajadores. Ok. Ahorita vamos a definir todo. Y ahorita va a haber fórmulas y todo. Ok. Son los pagos totales. Luego. Vamos ahora. De esa línea. Acá arriba. Acá arriba. Eso es. R sub cero. Los pagos totales. Es de realidad. Ok. No sé nada. Y luego. A ver. Espera. 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 No. Me equivoqué. Me equivoqué. Patine. Discúlpame. Este es B sub cero promedio. Esa línea. Somos beneficios. Tú no. Sí. Ya me cedo. Eso me cero. Ok. Y ahora. De la curva azul a la curva negra. Este es el resumen. Ok. Esa es la distancia. Sí. Esas distancias. Ok. Esas distancias. Cuando termine la gráfica. Voy a hacer una pausa. Como de 20 segundos. Para el asesor. Que ustedes habían dibujado. Y luego ya le pueden tomar fotos. Ok. Ya le pueden tomar fotos. Ok. Nada más para hacernos interesante. Esta es 10 sub cero. Y esta es 10 sub cero. Tilda. Ok. Ok. Ahora. Me voy a mover más o menos en medio. Aquí. L sub 1. Esta distancia entre L sub 1 y la recta negra. Es SN superindice 1. La distancia entre la recta negra. Y la curva azul. Beneficios promedio sub 1. Y la distancia entre la curva azul. Y la curva negra. Es R sub 1. Ok. Ahora. Finalmente. R sub 2. La distancia entre L sub 2 y la recta negra. Es SN2. La distancia entre la curva azul. Y la curva negra. Es R sub 2. Y los beneficios. Están ahí en ese espíritu. 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 Ahí es donde se detiene la economía. Y esta es la famosa gráfica de Baumgartner. Gráfica de la ley. ¿Qué tal? A ver. Me alegro. Pantito. Se me paso aquí. Voy a marcar. Día sub 1. Las dos. Por lo tanto. Es coincidente. Día sub 1. Tela. Vamos a marcar. Día sub 2. Lo que tenía más que hacer. Está en el estado de la iglesia. Día sub 2. Ok. Ahora sí. Déjame. Vamos para atrás. Y veo que todo está bien. Creo que todo está bien. Sí. Todo está bien. Alguien tómalo foto, por favor. Alguien tómalo foto. Tiene que ser para la luz. Alguien tómalo foto. Tiene que ser para la luz. 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 Alguien tiene alguna pregunta acerca de la gráfica. ¿Qué significa el R? R son los pagos totales de renta. La renta por hectárea por las hectáreas. Que están usadas. Que están siendo usadas. Y ahorita voy a poner todo ese abecedario de variables. Lo voy a escribir. Son los pagos totales. Es W sub N por L. Ahorita voy a poner todo eso. Salarios naturales totales reales. W sub N sobre P. Que multiplica el. Pero ahorita voy a escribir todo eso. Voy a escribir todo eso. Primero no la gráfica. Si hay algo que no lo entiendo. Ok. Ok. Entonces déjenme. Vuelvo al pintarrón uno. Y ahora sí empiezo a explicarlo. Sí. Es bendito celulares. Sí conocen a Ricardo Fancy. Sí. El de Servicio Social. Sí. Él fue mi alumno. Entonces en estos cursos. Y él tiene una cámara profesional. O bueno. Yo le llamo profesional porque tiene un telescopio. Está bien cara. Entonces lo que hacía Ricardo Fancy. Le tomaba fotos a las gráficas. Pero como si fuera un fotógrafo. Así de modelos. O sea se ponían así. Cha, cha, cha. Cha, cha. Y a veces hasta les hablaba. Así de que sí suéltate. Eso es amor. Sí. Es tú. Fue así. Se emocionaba. Y luego las publicaba en YouTube. Y si lo publicaba. Te exigía que le pusieras. Foto por. Ricardo Fancy. No lo hubiese hecho. No lo hubiese hecho. Ok. Entonces ok. Ahora sí. Las tres curvas de las gráficas. Las tres curvas. Con las tres variables. ¿Verdad? Las tres curvas. De la gráfica. De la gráfica. De la gráfica. Son las siguientes. Ok. Primero. Ese sub n que depende de L. Esos son los salarios. Naturales. Naturales. Totales. Reales. W sub n que multiplica L sobre P. Ok. Esa sub n. Déjenme borro aquí. Esa sub n que depende de L. Es igual a W sub n sobre P que multiplica L. Ok. Entonces. La primera derivada de esa sub n respecto a L. Va a ser W sub n sobre P. Y eso es mayor. Cero. Voy a hacer un supuesto simplificador. Yo sé que David Ricardo dijo que conforme aumenta la población. Esto disminuye. El único detalle es que esa gráfica se pone más difícil. Porque ahora son tres curvas cóncavas. Entonces Baum lo simplificó y dijo no. Que esto se quede constante. Pero es nada más un supuesto para no volvamos a la propuesta gráfica. Ok. Entonces. Este. Sí. Eso lo voy a poner después. Ok. Ahora. Número dos. Ok. No. Entonces lo que voy a hacer es me voy a pasar acá. Y voy a borrar aquí. Ok. Borrar. Borrar. Esto es el terror ricardiano. Esto es la película de horror. Dirigida por David Ricardo. Comisión de David Ricardo. ¿Qué dice en el punto uno salarios naturales totales? Reales. Reales. Ok. Sí. Por nada. Ok. Ahora noten. Noten. Ese genio. Este genio que depende de él. Tiene. Pendiente. Constante. Constante. Ok. Entonces. El cambio porcentual en W suben es igual que el cambio porcentual en P. Ok. Esto no es lo que. Esto no es. Lo que. David Ricardo afirmó. Afirmó. Vamos y nosotros. Vamos. Y nosotros. Nosotros. Suponemos. A dos. Antes de que me promocen. Que este moniboto es a dos. A dos. Para. Hacernos. La vida más fácil. La vida. Más fácil. Ok. Y este es a uno. El 5 de mercado es por definición. Ahí está. Ok. Muy bien. Ok. Le voy a seguir con valor de producción total. Pero antes de eso. La gente no puede ver. Más abajo aquí. Le tengo que borrar esto. Hay que leer de esta parte que no puedan leer. Quiero dejar la gráfica por lo menos una vueltecita más. Antes de borrar. Ok. Debería borrar. O hace que por la 1. Debería borrar. Pero no por todo lo que quiero. Por lo mejor. Ok. Entonces. Dos. Dos. Bien. Que depende de él. Ese es el valor de producción total. Y el 3. El valor de producción. Total. De alimentos. Alimentos. Obviamente como función. Como función. Ok. La curva es cóncava. La curva es cóncava. Por retornos decrecientes. Retornos decrecientes. Lo vimos en el cultivo extensivo y en el cultivo intensivo. Que la producción de manis tiene los tomos decrecientes. Lo que está produciendo. Sí. Eso también está algo relacionado con mangos. La población crece más rápido que la producción de alimentos. Por eso el final tan horrible. El modo matriciano. Y finalmente. Y el tilda que depende de él. Lo mismo que llega. Valor de la producción total. Valor de la producción total. Menos. Los pagos. Pagos. Totales. Totales. De. Renta. Entonces. Lo que yo llamo en la mayúscula. Subí. Es la suma. Sobre todo los elementos K. De renta subí. Supérmice K. Que multiplica. T sub K. A este cuarto le voy a poner tres. Voy a definir estos. Renta. I. Supérmice K. Ok. Renta. Renta. Por hectárea. Por hectárea. De tipo K. De tipo K. En el. Periodo. I. Para lo que. T subí. Superín. Y dice K. Déjenme cambios. T subí. Superín. Y dice K. Para ser. Consistente. Total de tierra. Total de tierra. De tipo K. Que. Fue rentada. O utilizada. En el. Período. Negativo. Positivo. Sí. Ok. Entonces. Ya tenemos esos tres personas. Ya tenemos esos tres personas. Entonces. Voy a darle una vuelta más a estos dos pintarrones. Y luego ya borro eso. Ok. Pero antes de eso. Hay algo que quieran leer que no puedan leer. Hay algo que no hayan entendido. Este. Hablo del número 2. Dice. ¿Cómo se va a por? Por retornos decrecientes. Gracias. Bien. Por nada. Bien. Ok. Le voy a dar una vuelta más y ya. Una vuelta más y ya. Vamos a borrar aquí. Ok. ¿Quién narra? ¿O qué historia cuenta? ¿Qué historia cuenta? La gráfica. ¿Qué historia cuenta? Ok. Nuevamente. No hay un error económico. Ok. Déjame. Vamos a ver. Sí. Ok. Ya. Este modelo de nuestro. Ahora. Entonces. Conforme. Conforme. Aumenta. La población. La población. Aumenta. Trabajo. De L sub cero. A L sub dos. Ok. Eso es lo que. S sub m. Estos pagos totales a trabajo. En términos de la rentabilidad. Aumenta. De. S n sub cero. A S n sub uno. Ok. Entonces. Nada más un paréntesis. W sub m. Sobre p. Sub cero. Es igual a. W sub m. Sobre p. Sub uno. Es igual a. W sub m. Sobre p. Sub dos. Pero. L sub cero. Es menor. De sub uno. De ahí viene ese aumento. Ok. De ahí viene. Este aumento. En la magnitud. Está por actos negros. Ok. Ok. Entonces. Entonces. R. Me voy a llamarlo a boca. Mande. Vamos a. Vamos a. Dice. Rentas que hay. Dice. Renta por. Renta por. Renta por hectárea. En el periodo de día. Ahí va. Ahí va. Renta por hora. Ya estaría raro. Renta por. Mande. Sí. Sí. Y boca. Entonces. Está sumando. Sobre todos. Los tipos de tierra. Sub uno. Sub dos. Ustedes. Ustedes. Coy nos. Segunda. Se estrella. Presión. 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 Prisión. Y. Ok. Un borro. Te hagan cuidado. Hay probes que no son muy pacientes que digamos y fíjate. Pues tengan cuidado. También se enojan si ustedes están viendo el celular. Yo no. Porque alguien me dijo que ustedes están adictos al celular con cocaína. Entonces yo no. Es una lección móvil. Como yo soy adicto a Raptic, entonces simpatizo con ustedes. Entonces, R aumenta. Aumenta. De R sub cero a R sub dos. El cultivo. El cultivo. Se extiende. Se extiende. Se intensifica. Intensifica. Entonces. Renta. Sub cero. Tipo K es menor. La renta. Sub uno. Sub tipo K. Es menor. La renta. Sub dos. Desde superíndice. Tipo K. Para todo tipo de tierra K. ¿Ok? Los beneficios totales de la economía. Los beneficios. Totales. En la economía. En la economía. B subí. Superbarra. Se genera. Se genera. En el espacio. En el espacio. Entra. Entra. Bien. Y etila. Entonces. B subí sobre barras. Igual a bien. Subí. Evaluado en el subí. Menos y etila. Subí. Evaluado en el mismo. El de subí. Pero conforme aumenta L. Conforme. Aumenta la población. Y esta población. Para efectos del modelo L mayúscula. La brecha. La brecha. Entre. Entre. Y que depende de L. Y etila. Que depende de L. Crece. Entonces. Conforme le aumenta. Él le aumenta. Ceterisparibus. Beneficios. Disminuye. Disminuye. Que en clases pasadas. B subrobarra. Se dirige a Cero. Ok. Es lo que están viendo aquí. Es este drama. Que están viendo. Esta es una historia de color. Que es lo que están viendo. La maestra va a intensificar por mucho. Va a ver cuando lleguemos a Marx. Y a las leyes. El movimiento del sistema capitalista. Es una historia de horror. Que termina con un final mega dramático. Supo, super dramático. Que hasta lucieron una canción. Lo descubrí ayer. Una canción alemana. Acerca de la revolución rusa. Sí. Sí. Pero bueno. Está bien el sistema comunista. Entonces. La gente del lado este. No se había apartado del lado este. Exacto. Exacto. Tiene que ver mucho con. Lo que pasó. En esa zona de Europa. Y como la Unión Soviética. Trató a esos países. Fue un trato muy diferente. Al trato que. Los franceses británicos. Y estadounidenses le dieron. A su zona de influencia. Por lo mismo que los espías. De curar el norte. De ser tan. Cuando van a curar el turco. Eso es raro. Pero sí sucede. Es que desde chiquito. Le dicen. O sea. A curar el norte. Es mejor. Entonces desde chiquito. De la gran. Pueden la vida. Sí. Hay dos tipos de agentes secretos. Que son muy. 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 Pero sí. Ferozmente leales. Los de China Popular. Y los de. La Exo. Soviética. Los de Chico. Bueno. Sí. No sé. No sé. Yo creo que había. O sea. En una isla. Había un. Tipo de. Cuadrón. De japoneses. Nada más sobrevivió uno. Y fueron. Y fueron. No. La guerra acabó. O sea. Los japoneses se vivieron. Solo visto en Facebook. No se han dormido. En YouTube. Ahí se disparaba. O sea. Se supone que un soldado. Como que. En su puesto. Sí. Y ya se le ha acabado la guerra. Segunda guerra. Pero yo no creía que. Yo no creía que. 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 No. Que venga el comandante. Y me le diga. Es que. Es que. Es que. Es que. Todo el comandante. No. Sí. Sí. No sé si la palabra. Ya. Panatismo. Bueno. Panatismo. Sí. Pero sí. Entonces. Todo tiene que ver. Con ese desarrollo. Los voy a mandar. Un vínculo. De una mini historia. De Alemania oriental. que fue un ejemplo de lo que los soviéticos hicieron con esos países, con muy diferente el trato, por eso también se crearon esas crisis vamos a volar aquí vamos a volar aquí como cuando la Unión Soviética traspasó Crimea la península de Crimea sí, antes la península de Crimea era parte de la República Socialista de Rusia y en 1955 se lo vamos a impusar a Ucrania al fin, ¿cuál va a ser el problema? ¿sí? dijeron que tomó la decisión en 15 minutos esa parte de Rusia de Ucrania ok entonces no debería desviarme tanto ya no voy a desviarme aquí vemos una diferencia la diferencia la diferencia entre ¿no me puede cambiar el pizarrón por favor? ah, sí ¿por qué me desvió tanto? no sé entre los dos titanes los dos titanes de economía clásica ¿quiénes son los dos titanes de economía clásica? está bien fácil dale con David Ricardo y Adam Smith exacto Adam Smith David Ricardo y Adam Smith empiezo con Adam Smith Adam Smith la tasa de beneficios la tasa de beneficios la tasa de beneficios la tasa de beneficios disminuye disminuye por la creciente por la creciente competencia competencia entre empresarios Ok, entonces según Smith ¿Esto es bueno o malo? ¿O suena? ¿Esto es bueno o malo? ¿La tasa de reviso disminuye porque hay más competencia entre empresarios? Sí, para Smith es bueno Ok Entonces, eso es bueno Eso es bueno Ya habíamos visto que para Smith una economía creciente creciente ¿Se caracteriza eventualmente ser territorios por tasas de beneficio que disminuyen o bajas? ¿Bajas? ¿Disminuye? Ok, ahora vamos con David Ricardo Dos David Ricardo Ricardo Tasa de beneficios Tasa de beneficios Disminuye En este caso hasta llegar a cero Hasta llegar a cero Esto se debe Esto se debe ¿A qué? La población aumenta La población aumenta Aumenta Y es más difícil Más difícil Alimentarla Y regresa Los rendimientos decrecientes Los rendimientos Decrecientes Decrecientes De agricultura 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 Aumentan La renta La renta El aumento El aumento El aumento El aumento Y salario Salario Disminuye Disminuye Beneficios Beneficios Ahora Según la historia De Ricardo Esto es bueno O malo 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 Eso Es malo Eventualmente 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 Esto Nos lleva A Estado Estado Están Sionan El apocalipsis Apocalipsis Por Agua Noten Cuántas Civilizaciones Tienen Mitos Acerca Del fin Del mundo Es Interesante Te dicen Mucho Acerca De una sociedad ¿Qué es más Conocidas Que tienen Las Conocidas Conocidas Tienen Bueno Hablan De Cómo se Aborarte La parte De Beneficios En el primer Pizarrón Escribí Una expresión De Y Menos Y Tilda Pero Eso No Sería La renta Sí Entonces Los beneficios Serían Ah Me tengo que Fijar En la gráfica Espérame Espérame Ya ¿Me Me A ver A ver Me Me voy a Poner Cobrabocas Ahorita Arreglamos Esto Y Si no Para Las Guargas Ya Vamos a A ver Que no A ver 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 Si Esa es la renta Entonces De hecho Los beneficios Es Y Tilda Menos SN Sí Muchas Gracias Muchísimas Gracias Ahora tengo que Contactar a todos Mis alumnos Que nombraron El curso Y decirles Espérenme Espacio Entre N Y Y S N Doctor Lo que estamos diciendo Es que No alcanzamos a ver ¿Dónde? Si Puedo Militar Ah Sí Ahí está Y En Tilda Subí Que Tandele Menos SN Subí Ahí quedó Ya Ahora Ahora Si Modificaciones Que mis alumnos Pasaron Van a hacer La fórmula Equivocada Muy bien Sí No Ya sé Que necesiten Eso No sé Están Trabajando No sé Dónde Ok Entonces Ya tengo Eso Ahora Voy a hacer Una pausa Porque ya Termino En serie Pintarrones Hay algo Que quieran Leer Que no Puedan Leer Hay algo Que no Hayan Entendido Ok Vamos A ver En donde Dice Los rendimientos Decrecientes Del antiguo Pintarrón Dice David Ricardo Ajá Que dice El segundo Pintarrón Dice Antiguo Pintarrón Sí O sea En ese En el El que Estaba Ahorita Ok Entonces No Donde Donde Dice Los rendimientos Decrecientes D Y ya no Alcanzo A leer Todo lo Que dice Los rendimientos Decrecientes De la agricultura Aumentan La renta Ya Gracias Yo aquí Falta El aumento En renta Y salario De Que dice Ok Ok A borrar No Déjame Cambio De Pintarrón Ok Ok Ah sí Estado Estacionario Ya llegamos Ya Estado Estacionario Estado Estacionario Yo no sé Si ya han visto Teoría de crecimiento Está en macro Estado Estacionario Se supone ¿Cómo? No me están O sea Están bien De los modelos Involucrían Estado Estacionario Y que todas Las variables Están creciendo De piezas Están Estas Crecientes Sí Entonces Esa es la diferencia Estado Estacionario Es macro O que Esa no ¿Qué significa? Estado Estacionario Significa Que las variables Por ejemplo El crecimiento De la población El crecimiento De la población Entre otras Crecen Atrás De Es como Un equilibrio ¿No De 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 Sí Es un Es lo que Significa Aquí Entonces Cuidado Hay una Leve Confusión Bueno No es que sea Buen Ni mal Estados Estacionarios Si no Es que sea Inilibrio Sí En macro No es ni bueno Ni mal Aquí es muy mal Estados Estacionarios Cuando En una Economía Cuando En una Economía 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 Los Beneficios Los beneficios Totales 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 Dismin Acero Ok No hay más No hay más Acumulación Acumulación De capital Se detiene No hay más No hay más Crecimiento Crecimiento Económico Económico Ok Déjenme Cambio El pintarón Y ahorita Cambio El plumón Después Esta Esto es el apocalipsis La verificación Que lo va a meter En serios problemas A él Y a todos Los ricardianos Ok En esta situación En esta situación No hay forma No hay forma De aumentar De aumentar La producción La producción De maíz De maíz Producción De maíz Eventualmente Eventualmente Palabra clave En esta discusión Eventualmente Eso detiene Detiene El crecimiento El crecimiento De La Comunación Ya La gente Ya no tiene hijos Eventualmente Eso va a dar Ya que Ya no hay O sea Se acaba Tu país O sea Ya Todos se mueren Y ya Se acabó Ok Entonces Es una situación Muy dramática Segunda Bíblica Segunda Bíblica 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 La mejor Manera De posponer De posponer El estado Estacionario El estado Estacionario Es Como Libre Comercio Libre Comercio El maíz Y otros Granos El maíz Y otros Granos Eso Perjudicaría A los Terratenientes Entonces David Ricardo Sí Pero ¿Qué tiene? O sea Vale la pena Para evitar El estado Estacionario Ahora Adivinen Lo que va a Hacer David Ricardo Ahorita Manu va a decir Lo siguiente Pero Pero Esto Solamente Pospone 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 Esta Situación El estado Estacionario Inevitable Yo Yo no Sé Que Mosco Le picó Pero David Ricardo Dijo Así Sí El libre Comercio Es Bueno Pero Pues Claro Nada más Va a posponer Lo inevitable Lo cual No le da Consuelo A nadie Ok Es como Un veterinario Una vez Venido Así Tu gatito Está enfermo Y todo Y estoy optimista De que va a Sobrevivir Y yo Ay que padre Claro que se va a Terminar Veniendo Eso no es Consuelo O sea Es lo que Está diciendo Ricardo Que acabas De decir Sí Si hacemos Esto Le sacamos La vuelta Al estado Estacionario Por Mientras Por Allá Vamos Lo mejor Que puedes Hacer es Morirte Antes De que llegue A mis Arita Si la Tomaba En cuenta Si llegó A tomarlo En cuenta Pero Inevitablemente Lo que iba a pasar Con la gráfica Que tiene Paloma En el celular Las curvas Se desplazan Hacia arriba Ok Pero inevitablemente Hay ese cruce Si Lo puedes Posponer Pero es inevitable Si Exacto Es como El fin Del mundo La gente Que pronostica El fin Del mundo Siempre Un estrello Se murió Y no Toma en cuenta Pero el próximo Ano Si Entonces Suponemos Que ya Toda La tierra En el mundo Era ocupada Por cultivos Y la población Sigue creciendo No sé No sé Ya Si Pero eso A eso voy Ahorita O sea Es un fin Muy largo Sabía que Estaba Alcantar Si O sea Primero se acaba El universo Primero explota La tierra El esforzo Lo pide Como la tierra En el cuaderno Que sí Si Ok Ok O sea No piensen mucho en eso Si va a pasar Pero Si O sea No piensen mucho en eso Ok Ok Entonces Segundo ¿Cuándo ha llegado Una economía? Esa es la pregunta clave ¿Cuándo Ha llegado Ha llegado La economía La economía A un estado Estacionario A la Ricardo No de macro Al estilo Ricardiano Ok Respuesta Nunca 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 ha habido Un ejemplo de eso Nunca jamás David Ricardo Reiteradamente Afirmaba David Ricardo Lo que está escribiendo Ah Si 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 Pueden cambiar De pizarro Porfa Si Perdón Perdón Han extraído David Ricardo Reiteraba Que eventualmente Les digo que esta palabra No es clave Que eventualmente Eventualmente La economía británica La economía británica Alcanzaría este estado Alcanzaría Este estado Ok Si David Ricardo Les dijera eso ¿Qué le preguntarían? Luego Luego ¿Cuándo? Exacto Pues ¿Cuándo? Más o menos Esta es la respuesta Que daba Sin embargo Sin embargo Sin embargo Él afirmaba Él afirmaba Que Pudiera ser Pudiera ser Dentro de Dentro de 10 O 100 años ¿Quién sabe? Ok Ahora Como ustedes pueden ver Este es un intervalo Bien amplio O sea No estaba contestando La pregunta Le hacían esta pregunta Mucho ¿Cuándo? ¿Tu modelo Conocí ¿Cuándo? Algún día Entre 8 de la mañana Y 8 de la noche Sí Tú también He sido víctima De VH Sí, sí Sí A ver En el transcurso Del día Quédate ahí No te muevas No voy a ser el baño Vamos a pasar Ok Es lo mismo Que va a ser Marx Es lo mismo Que van a ser Los marxistas No sé si lo han notado Pero los Chayos El capitalismo Va a caer ¿Cuándo? Algún día No, sí Pero ¿Cuándo? En 2008 Todos los Chayos Bien emocionados Va a caer La gran recesión Ya el capitalismo Va a caer No cayó Entonces La pandemia No sé si recuerdan En Facebook Había Chayos Que decían Que la pandemia Va a terminar Con el capitalismo ¿No? En vez de eso Que hizo el capitalismo Usó cubrebocas A Musbord O sea Ya puedes comprar Cubrebocas Y gel En todas partes Sí Es el mismo Es el mismo Es el mismo tono Que va a pasar Eventualmente Esto va a pasar Eventualmente Sí Por más Que tengas Que algo pase No necesariamente Va a pasar Ok Ok Entonces Nota cultural Nota cultural Nota cultural Este Este Es un ejemplo Es un ejemplo De un pronóstico Irrefutable 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 Y no sé Y no sé La vaya a causar Pero Cállate Los hijos En ese punto Yo Si fuera Un entrevistado Le dije Entonces Cállate Los hijos Ganó Esa es una estupidez Sí va a haber Una recesión Eventualmente Eso ¿De qué me sirve? Eventualmente Va a llover No Pues qué padre ¿Cuándo? Exactamente ¿Cuándo? Ok Es inútil eso Déjenme borrar aquí Pero el modelo Ricardo No son importantes Si quieres entender A Marx Y si quieres entender Toda la economía Que surgió después No está ¿Mande? Mira a Marx Ok Marx me interesa mucho Disculpa ¿Mindicaciones? ¿Mindicaciones? El módulo ricardiano El módulo ricardiano Tres Implicaciones Que para mi gusto Son las más importantes La primera es Mantusiana Autoregulación Autoregulación Repoblación Población Y Salarios Ok Los salarios Los salarios Los salarios No deben Según el mercado Ser reclutados Ser reclutados Por el gobierno No deben Salarios Salarios Mínimos Mínimos O Máximos Tampoco Salarios Tampoco 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 Y bueno Programas Programas De asistencia De asistencia Para los pobres Para los pobres Entonces los salarios aumentan y bajan Para regular la población Los salarios cambian Los salarios Aumentan Y disminuyen Y disminuyen Para Para La La población Noten Esto Se basa En la teoría De Tomás Tomás Tampoco Hermes Montos Un gran defecto De Matos Fue que era muy Tampoco Nunca quiso reconocer Que su teoría Almográfica Era un ridículo si lo hubiera reconocido y si hubiera alejado de esa teoría hubiera pasado la historia con buen economista por decirte ni ideas buenas pero lamentablemente se le vincula mucho con esto la teoría demográfica ok, ya termino de hacer el pintarrón déjenme ver el pico que va a decir si ya somos 81 minutos entonces, aquí voy a terminar la lección, vamos a ver las otras dos implicaciones de Ricardo y el jueves empezamos con Carlos Max el más dramático de todos Max ¿qué dice? después de programas de asistencia para los pobres déjalo a los señores de amor ¿qué es lo mejor? ¿qué es lo que dice? ¿esto se lava? ¿esto se lava? ¿esto se lava? ¿esto se lava? es como renta por hora puede ser ah, por cierto los exámenes grupo 2 aquí los voy a dejar les fue muy bien en general les fue muy bien ahora fue muy contento ¿no? si por azar es el destino está en grupo 3 díganme ya tenemos exámenes en grupo 3 muchas gracias por su atención nos vemos en jueves gracias gracias nos vemos nos vemos no 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 si quieres este jueves te escapa mucho del examen sí ok si quieres dame chance en primer luce sí no 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 nos vemos nos vemos Gracias.